Muy buenos días, Amada Iglesia Espan Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 15 de septiembre. Vamos a ver la palabra en Jueces capítulo 19, versículos 16 al 30. El título del devocional de hoy es La idolatría conduce a la decadencia y al caos moral. Seguimos con el mismo título de ayer porque estamos en Jueces capítulo 19. Ahora, hoy día, el 15 de septiembre celebramos 200 años de la independencia de todo Centroamérica. En el pasaje de hoy veremos cuáles son las consecuencias fatales cuando el pueblo de Dios desea declarar la independencia de Dios. Dios, no queremos que tú nos digas cómo debemos de vivir. No te vamos a adorar a ti exclusivamente. Iremos tras los dioses de las naciones y veremos cosas que jamás nos imaginaríamos. Encontraremos aquí en la Biblia. Vemos aquí, empezando en el versículo 16. Vemos violencia, vemos machismo, vemos una negligencia de parte de un padre en cumplir sus deberes como padre hacia su hija. Veremos muerte, mortandad. Veremos un trato cruel de parte de los hombres a las mujeres y veremos qué es lo que puede pasar cuando un pueblo. Le da la espalda a Dios. Cuando toda una nación dice, sabemos mejor que Dios. Dios, no te metas en nuestras vidas, en nuestros atuntos. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Dice la palabra de Dios así en el versículo 16. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, más ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Ahora acuérdense lo que pasó ayer. Finalmente Levita con su criado y con su concubina dejan la casa del padre de la concubina y llegan entonces a la plaza de la ciudad buscando a alguien que les preste alojamiento, que los reciba de una manera hospitalaria. Dice en el versículo 19, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Entonces vemos aquí que al fin encontramos un hombre viejo que recibe a Levita, a su concubina, a su criado y a sus animales. Porque como les dije, en esos tiempos no habían hoteles y era un deber mostrar hospitalidad a las personas, especialmente a los extranjeros, a los pasajeros. Entonces vemos que aquí parece, parecen que las cosas marchan bien. Un hombre lo recibe en casa, pero veremos que las apariencias engañan, que no todas las cosas son como parecen ser visto desde el exterior. Dice aquí en el versículo 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de la ciudad, hombres perversos rodearon la casa, golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Ahora, el Levita decidió llegar a una ciudad de sus compatriotas, de sus paisanos, pensando que lo iban a recibir bien y que él iba a estar seguro. Fue a una ciudad israelita, pero veremos que a pesar de ser israelitas, de ser entre comillas el pueblo de Dios, cuando no están con Dios y no se someten a Dios, llegan a cometer terribles pecados. Y vemos que tristemente las palabras que encontramos aquí son casi iguales a lo que vimos en Sodoma, que llegaron hombres que buscaron tener relaciones sexuales con otros hombres. Entonces, una de las muchas cosas que veremos aquí en nuestra vida, en este mundo caído, cuando nos apartamos de Dios, es que no nos sometemos al diseño original de Dios, a los designios de Dios para el hombre y la mujer. Sigue en el versículo 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa. No hagáis esta maldad. Y vemos este hombre viejo que es valiente. No, voy a proteger a mis huéspedes. Es mi deber protegerlos y ustedes no se van a meter con ellos. Entonces, al parecer es un hombre muy hospitalario y un hombre íntegro. Parece. Vamos a ver lo que pasa aquí. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Ok. ¿Qué vemos en Latinoamérica? Vemos el machismo. Vemos tristemente un concepto erróneo de que los hombres valen más que las mujeres y los hombres abusan de las mujeres. Los hombres mismos son los que por su superioridad, que se creen más que las mujeres, las tratan mal, las tratan de una manera subhumana. Este hombre viejo tiene la responsabilidad de cuidar a su hija como su, como siendo, siendo padre de esta niña, una hija virgen. Pero no, dice para proteger a mi huésped, pues voy a dar a mi hija y no a todos mis huéspedes, porque la concubina también es una invitada, pero porque es mujer, pues a ella también la voy a aventar, la voy a sacar de la casa, la voy a usar como carnada para que se vayan estos hombres malvados. Ahora, entiendo perfectamente por qué en Latinoamérica la voz feminista es tan fuerte, porque sí han sufrido tanta injusticia, opresión, violencia de parte de los hombres. No estoy justificando el feminismo. Simplemente estoy reconociendo que el hombre como líder del hogar, como cabeza de su familia, ha fallado. Ha fallado en proteger a sus esposas, en tratar bien a sus esposas con el amor de Cristo Jesús. Y por eso las mujeres no tienen otra, pues se levantan y dicen, ni una más, no nos maten, no nos violen. Pero veremos que la respuesta no es que las mujeres salgan con fuerza, el tú al tú cuando los hombres y luchar contra ellos, sino que en fin, la respuesta es que todos los hombres hombres y mujeres volvamos a Dios y nos sometamos a Él. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Toman el regalo precioso que Dios ha dado al hombre, el sexo y lo abusan, lo ensucian, lo desacran y lo usan para el placer egocéntrico de ellos. La violación que Dios aborrece, tristemente, es una consecuencia de nuestra idolatría, de nuestra soberbia, de nuestra independencia de Dios. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Es que parece que aún no está muerta, pero la han abusado tan vilmente que cayó rendida. Dice ahí, se levantó por la mañana a su señor, el levita, un hombre que tenía que servir a Dios y cuidar a su mujer, pero la dejó tirada afuera que los hombres malvados la violaran. Vemos la negligencia de parte del levita también, que no amó a su mujer, no la protegió, sino la usó, la tiró, la desechó. Y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino, como si nada, vámonos. He aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el oarón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. No es de preocuparse por el bienestar de la que era su esposa. La tomó como si fuera un saco de papas, un costal y lo tiras sobre el asno y luego se van. ¿Qué te pasa? Levántate. ¡Qué terrible! ¡Qué cruel! Y llegando a su casa tomó un cuchillo. No se sabe si la mujer estaba muerta o no. Tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Cuando leí estos versículos pensé en la crueldad de los narcotráficos en México. Cómo las personas no valen nada. Una persona creada a la imagen de Dios. Fácilmente lo hacen pedazos, lo tiran, lo desechan. Ni le dan la dignidad a esta mujer a ser enterrada. Y quien la mata es un levita, su propio esposo, que la debe cuidar. ¿Por qué lo hace? No sabemos. Él quiere decirle a la gente, él tiene su propia agenda, él tiene... No sé qué quiere hacer. Es un hombre psicópata, es un hombre terrible. Y para anunciar a todo el pueblo de Israel, la maldad del pueblo de Dios. Aparte en 12 pedazos, en 12 partes y la envía a cada tribu de Israel. Eso es lo que tiene que hacer un levita para que la gente reconozca. Wow, estamos mal. Pero ni eso los lleva al arrepentimiento. Que veremos en el pasaje de mañana, una guerra civil. Por la manipulación del levita, por las mentiras del levita. Que dice... Medio verdades. Para defenderse a sí mismo. Ahora, para concluir el pasaje de hoy, hermanos. La violación, el machismo, la violencia. Todo esto no le agrada a Dios. Es aborrecible ante Dios. Pero tristemente son las consecuencias cuando el ser humano decide hacer las cosas a su manera. La idolatría, la ignorancia nuestra, nos lleva a crear un infierno sobre esta tierra. Para empezar el día de hoy, queremos arrepentirnos humildemente ante Dios, rogándole al Señor, ten misericordia de nosotros. Nuestros países están como están. Porque nos hemos alejado de ti. Hay tanta idolatría en nuestras naciones. Perdónanos, oh Señor. Y ayúdenos a entender que la respuesta a todo esto no es el feminismo. La respuesta a esto es que todos nos arrepintamos de corazón y volvamos a ti. Que nos sometamos a ti, oh Dios. Empieza conmigo, Señor. Que yo sea un ejemplo en mi hogar. Que yo como hombre cuide a mi mujer y que mis hijos vean eso y aprendan eso. Que les inculque a mis hijas su valor, su dignidad. Que le enseñe a mis hijos cómo tratar respetuosamente a la mujer. No vela como un objeto para usar, para mi placer. Sino una mujer creada en la imagen de Dios, hija de Dios. Que debe ser amada y protegida. Que así honremos a Dios. Que así Dios se glorifique en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra nación, en nuestro mundo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia es para Antioquía.